servicios profesionales producción en bodas no solo el video sino el audio en sonido ambiental o en sonido digital producción para 15 años libros y documentales anuncios childonas y luminosos videos para restaurantes restauración de fotografías se las recuperamos o se las ampliamos realización de videoclips recuperación de audios y videos de cassette, amp3 o cd 8333462270 alisiosantosantiago arroba facebook.com grupo sanantonio sanluispotosí arroba facebook.com alisiosantos arroba yahoo.com.mx